Aunque Instagram es una red social que está pensada para utilizarla desde el teléfono móvil, cuando tenemos que escribir textos que acompañan nuestras fotos a nuestros vídeos, notamos que es un poco incómodo escribirlo desde el teléfono. Por lo tanto, te voy a recomendar que siempre utilices el ordenador como instrumento complementario. Mira, te voy a dar un pequeño hack. Vamos a Google Drive y abrimos un documento Word, ¿de acuerdo? Aquí vamos a herramientas, escritura por voz y vamos a hacer una prueba de cómo funcionaría esto. Esto es una prueba de cómo utilizando Google Drive podemos escribir textos a través de la voz para luego copiarlos en nuestras redes sociales. Ahora tenemos un texto que hemos escrito mediante la voz y lo que tenemos que coger es el teléfono móvil, ir a la aplicación de Google Drive, abrir el archivo y vamos a seleccionar este texto. Lo seleccionamos todo, ok, lo copiamos, vamos a Instagram y vamos a hacer una publicación ahora. Imagínate, vamos a siguiente y lo único que tenemos que hacer es copiar el texto que hemos grabado en el Google Drive. Este es un simple consejo que te ahorrará mucho tiempo a la hora de lanzar tus publicaciones en Instagram.